Ya operaron al hijo de Santi Bañez. ¿Sabes cómo salió? Bien, pero parece que va a necesitar más dinero. Se le dará. Pero ese dinero no entra en mi venganza. Es para su hijo. Debe de ser dinero limpio. Ni te vas a casar con mi padre, ni mucho menos te quedarás con mi novio porque te voy a matar. No creo que seas tan tonta de querer ir a la cárcel. No te olvides que soy la hija del gobernador. Guárdase, Revolver, no seas tonta. Ya te he dicho que Sergio Santi Bañez no me interesa. ¡Mentira! No me importaría la cárcel con tal de que no te quedes con él. ¡Suelta esa arma! ¡Suéltala! ¡Te das cuenta de lo que has hecho! No, todavía no lo he podido hacer. Pero no me voy de aquí sin lograr mi propósito. ¡Dame mi revólver! ¡Disparaste! Y solo por eso puedo levantar una denuncia. ¡Atentaste contra mí, vida! ¡Marco! La bala pudo haberme matado. Debe haber sido por Brenda. ¡Hazlo! ¡No me importa! No, no puedo hacerlo por tu padre. No olvides que estoy comprometida para casarme con él. ¡Mantita! ¡Mantita! ¡Lejos vete de aquí! ¡Láve mi revólver! No, Natalia. Ese se queda aquí por lo que se puede ofrecer. ¡Adelante! ¿Llamó usted, señora? Sí. La señorita se va, Marco. Llévesela de aquí por las buenas. O a la fuerza. Por favor, señorita. ¡Dame mi revólver! ¡Dame mi revólver! No fue difícil. No es más que una chiquilla responsable. ¡Maldita! ¡Anda! ¡Gracias!